El gobernador ha manifestado en reiteradas oportunidades que se piensa seguir con la presencialidad en las clases. Esto ha generado una gran preocupación por parte de muchos docentes que están pidiendo con urgencia que se vacune a todos los docentes, porque esta es la única forma que tienen de poder seguir. La Unión de Educadores de la provincia solicitó al gobierno que se acelere el ritmo de vacunación de los docentes. Si bien sostienen que las escuelas no han sido espacios de brotes masivos, quieren continuar con la presencialidad, pero respetando los protocolos y cuidando a los maestros. Se empezó a vacunar, tal como lo estableció el Consejo Federal de Educación, con el primer grupo de prioridades. Ese grupo se cumplió, pero bueno, después todos sabemos que hay un problema con el tema de las vacunas, un problema global. Pero bueno, más teniendo en cuenta que se está diciendo que la presencialidad va a continuar, siempre que no ocurran situaciones complejas en cada escuela, los contagios de docentes, de alumnos, se asegura la presencialidad, bueno, entonces más que nunca solicitamos que se acelere el proceso de vacunación. Siempre dijimos cuando se comenzó, bueno, se tomó la decisión, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, de establecer la presencialidad. Nosotros dijimos que estábamos de acuerdo siempre que fuera una presencialidad segura y que las escuelas no fueran focos de contagio. Para eso debe cumplirse estrictamente el protocolo que estableció el Consejo Federal de Educación y que tomaron todas las provincias. Bueno, se deben cumplir los protocolos, deben estar los insumos, deben estar los recursos humanos necesarios para esta nueva escuela, estamos en una nueva escuela, una nueva escuela que está en pandemia. Entonces, si las condiciones no son seguras, bueno, no se puede dar la presencialidad. Mientras que la escuela cumpla todas las condiciones que debe cumplir, creemos que la escuela no es foco de contagio, pero además se va analizando cada caso y a cada momento, esto es muy dinámico y cambia de un día para otro. Si en una escuela se producen muchos casos de COVID docentes, esa escuela no puede seguir funcionando. Recordemos que hay muchas escuelas que el primer día de clase no comenzaron las actividades porque no estaban dadas las condiciones, en edilicias, en otras no había insumos. Los insumos deben ser permanentes, no solo que en la primera etapa había insumos y ahora no. No, eso es permanente y es el Estado el que debe garantizarlo. Por eso siempre dijimos, necesitamos un Estado más presente que nunca.